Este jueves se llevó a cabo la consulta pública de la Ley de Atención Integral y Protección para las Personas con Trastornos del Espectro Autista y Condiciones Similares, proyecto que será presentado para la segunda aprobación en la Asamblea Nacional. Esta es la quinta jornada de consulta pública nacional que se desarrolla en el país y en la que participan sectores sociales y fundaciones que promueven la atención del trastorno de espectro autista. Es que se van a crear escuelas piloto y liceos pilotos para la atención de las personas dentro del espectro autista. Otra cuestión también es la creación del Instituto Nacional de Autismo que va a fomentar la investigación y la atención también de las personas dentro del espectro autista y que cada estado tendrá una sede del Instituto Nacional de Autismo. Desde el estado de Aragua se estarán realizando jornadas posteriores para dar a conocer a las personas los beneficios y las atenciones que dará la ley a las personas con esta condición. Formar una mesa de trabajo con jóvenes y adultos con la condición TEA. Hemos tenido bastante receptividad hacia eso, el llamado por los medios, por las redes sociales, ha sido bastante la aceptación. Claro, estamos esperando y es la oportunidad que tenemos para discutir, conocer nuestra ley y apoyarla y hacer la sugerencia en función a esta ley que nos están presentando. Se espera que en aproximadamente un mes, cuando culmine el proceso de consulta pública nacional, se presente el proyecto que fue aprobado por unanimidad en primera discusión por los parlamentarios de la Asamblea Nacional. Una ley que viene a reivindicar a nuestros seres queridos que tienen esta condición del TEA. Una ley que viene además a reivindicar la solidaridad, el respeto, el respeto que nos debemos tener todos los venezolanos y la no discriminación, la oportunidad de que todos los venezolanos sean tratados por igual. El derecho a la integración en cualquier plantel educativo de estos niños que además suelen ser muchísimo más inteligentes que el resto. La consulta pública nacional abarcará a otras entidades como Bolívar, Anzuategui y Sucre donde se recogerán propuestas que fortalezcan el proyecto de ley.